Hola mi felicidad que alegría que tengo voy a preparar un chocolate caliente en taza bueno si venís por primera vez mi nombre es rosa y mi canal aqua rosa recetas espero que te guste mucho esta idea de cómo hacer un chocolate en taza caliente lo voy a preparar ya mismo te invito en mi cocina besito chocolate cremoso caliente en taza los ingredientes que vas a necesitar son 150 gramos de chocolate en barra que no contenga ni harina ni maicena una ramita de canela unos 15 gramos de maicena y además 20 gramos de cacao en polvo amargo o el que tengas y medio litro de leche entera y además no más de 50 gramos de azúcar bueno lo primero que tienes que hacer es prender el fuego colocarlo en una olla toda la leche y además en frío agregar la maicena es importante en frío para que no se produzcan grumos luego podés agregar también en el mismo momento el cacao yo elijo cacao amargo porque al agregarle el azúcar este que son unos 50 gramos no conviene que quede súper dulce porque además el chocolate si te fijas los ingredientes un poquito de azúcar tiene entonces se agrega también en la ramita de canela y la barra de chocolate y ahora lo único que queda por hacer es que se derrita bien la barra de chocolate este es el único paso pero es súper fácil y divertido porque vas viendo cómo se derrite este chocolate y se va oscureciendo este todo todo el preparado y además se va a poner un poquito más espeso gracias a la maicena por último lo que se necesita hacer es sacar la ramita de canela y ya esto está súper delicioso y riquísimo ya está listo la verdad que te perfuma toda la cocina bueno ahora retiras la cuchara de madera y podés servirlo con un cucharón también se puede volcar todo en una no sé en una hermosa tetera algo más más bonito pero bueno yo como estaba en casa y sola y lo serví directamente lo he servido directamente con la olla pero este lo ideal sería que cada comensal se sirva un poquito de este de este delicioso chocolate en taza pero para este como estoy en casa y en familia y si hice así y quedó precioso igual con lindas tacitas se agrega la cucharita porque quizás es importante no ensuciarse mucho los labios pero simplemente por eso luego si me quiere seguir en instagram estaría muy agradecida me llamo aqua rosa barra baja recetas y acá está este hermoso y delicioso chocolate en taza bueno cuando hace un poquito de frío en la cocina se produce como una película pero adentro se conserva súper derretido y delicioso chao y muchísimas gracias gracias